Primero yo diría, yo diría que hay que concientizar y hacerle ver a las personas que están gobernando que antes de firmar un contrato, el pueblo dominicano tiene que saber. Y si afecta los intereses del pueblo, aunque los bolsillos de él no lo afecten, ese contrato no se puede firmar. Pero mira lo que pasa, negra, mira. Les voy a explicar en dos minutos lo que nosotros estamos haciendo, quiénes somos y por qué estamos aquí. Gracias. Nosotros somos una organización de ciudadanos, sin ningún vínculo partidario. Pero que igual que ustedes, comenzamos a decir, pero ¿y qué hacemos con quejarnos? De que los políticos son sinvergüenza, de que roban. Algo tenemos que hacer, tenemos que pasar del decir al hacer. Y ahí decidimos organizarnos. Y cuando nos organizamos, dijimos, ahora ¿qué hacemos? Bueno, vamos a apoyar que aquí se haga justicia. ¿Por qué? ¿Por qué apoyar a doña Mira Germán y a la Procuraduría General de la República para que se haga justicia contra el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM, el que sea? Porque si no, igual para todo el mundo no es justicia. ¿Por qué apoyar la justicia? Porque toda esta barbaridad que ocurre. Porque saben que no hay justicia. Porque el que firmó permiso, autorizaciones, deberá estar preso. Así es. Pero como no hay justicia, está en su casa. No, todo el mundo feliz y contento. Exactamente, entonces. Sobornos, sobornos. Que sobornaron. Muchos sobornos. Ah, Dios. Pero venga acá. Entonces, todo el que sobornó y el que aceptó los sobornos, debería estar preso. Sí. Si existiera justicia. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo? Yendo comunidad por comunidad. Y yo honestamente le digo, al haberla conocido, porque ya yo tenía referencia suya y de don Mario. Yo de verdad le digo, con toda la franqueza del mundo, que deberíamos llevar esto al país. Porque es el ejemplo vivo de que ustedes pueden contar su historia.